Esta actividad que las hermanas llegan a programar Que aquí se ve, que van a seguir adelante Quieren disculpar, que es un dialecto diferente Que Dios quiso bendecir, que hagan bendecir la vida del siervo pastor A todos los siervos presentes, que Dios Que Dios quiso bendecir al siervo de Dios Que Dios quiso bendecir, que hagan bendecir también la vida de nuestros hermanos Que Dios quiso bendecir Que Dios quiso bendecir Que Dios quiso bendecir Que hagan bendecir también la vida de nuestra hermana Marisol Que Dios quiso bendecir Que hagan bendecir también que Dios como bendecir y como católicos y como costumbres que Dios como bendecir la verdad no sorprender ni 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 entonces por eso cada vez la vez cada vez por gusto porque nada aprovechar cuando ocultos y de verdad felicitar todas estas áreas siervo Camilo siempre con siempre con mi pero casi vale la pena que haya gloria por Dios vale la pena que hay amén por Dios pero caminá conmigo lo más que puedas que estás en medio de esta alabanza cálice Dios camina conmigo Jesús camina conmigo nunca 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 me dejó el sol caminá conmigo cuando 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 y cabal precisamente les comentamos que para este miércoles este miércoles vamos a estar dándole gracias a Dios por otro año más del ministerio Emmanuel y vamos a estar grabando hay un precioso cántito que ha bendecido tanto mi vida también la toma una alabanza donde solo Jesús tiene poder para sanar para librar por eso vale la pena en esta noche camina conmigo necesito que tú camines a mi lado necesito que tú estés conmigo si te pones que yo te voy a mi lado si te pones que yo también un gozo a mi lado si te pones me no 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 Camina conmigo, ¿ves? Camina conmigo, nunca me dejé solo, camina conmigo, camina conmigo. Nunca me dejé solo, camina conmigo, camina conmigo, camina conmigo. Camina conmigo, nunca me dejé solo, 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 camina conmigo. Caminar conmigo Jesús Caminar conmigo Nunca me dejó Caminar conmigo Cuando te sentas Se ganas de vivir Cuando te sentas Para que estar Que estás aquí Y cuando vienes Me quiera destruir Yo te necesitaré Caminar conmigo 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 Nunca me dejé solo Camino Cuando areca y alache el Espíritu Santo Arequinauca Es hermoso Es hermoso Se acerca un joven y me dice No sé qué hacer Hay algo que está estorbando mi vida La gente Le es tan fácil juzgarte La gente le es tan fácil señalarte Pero sabes lo que yo pienso El que puede juzgarme es Dios Si yo le he fallado a Dios El problema sería entre Dios y yo Nunca vas a agradar a nadie Al final de cuentas ya no quieres seguir con tus propósitos Al final de cuentas vas a renunciar tus metas Vas a renunciar lo que tanto has acelerado por la gente No, no vale la pena No vale la pena No renuncies No importa Sigue esforzándote No importa No nos creemos la mayor cosa No nos creemos la mayor cosa Pero aquí estamos Solo sé que mi papá ha sido tan fiel Solo sé que mi papá ha sido tan fiel Y trato la manera de esforzarme cada día para ti Esas lágrimas que estás derramando los labiando Dios Esas lágrimas que estás derramando los labiando Dios Mi hermana Si te sientes Casi desmayada Confía en las palabras Que dijo el Señor Mi hermano Mi hermano Si te sientes Casi desmayada Confía en las palabras Por una noche papá Yo estoy intentando A veces me cuesta Estoy tratando Pero me cuesta Yo creo que podemos abrir un espacio aquí adelante Porque yo sé que hay muchos que están ahí atrás Que están verdaderamente necesitados Si podamos levantarnos Y abrir un espacio grande aquí Yo sé que hay quienes que están intentando de cambiar su vida Pero les ha costado a veces Que tal si vienes corriendo en los brazos de papá Tú eres mi refugio Que tal si se ponen de pie todos Se ponen de pie todos Se ponen de pie todos Y si podemos levantar algunas sillas Que estás allá afuera Que estás allá atrás Que estás en medio Joven Señorita Hermano Hermana Aquí no hay edad Esto solo para los que están necesitados Verdadera fe En los brazos de papá Coren los brazos de papá En sus brazos estoy más que seguro Chacamar Chacamar El Espíritu Santo No es minor morales No Se los oye Me necesita Si yo también estoy necesitado Si yo también necesito de Dios Pase, 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 pase No tenga pena ¿Sabes lo que he aprendido? Y aquella mujer que tenía una necesidad Entró dentro de la multitud Se acercó al maestro Tocó el borde de su manto Se metió dentro de la multitud Hasta llegar a alcanzar El borde de su manto Bartimeo Bartimeo Tocó el borde de su manto 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 Se le sienta una gloria Se le sienta una gloria Serán pequeños Ahora, ahora, ahora Santo, 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 Santo Puedes que hayan llegado problemas Puedes que hayan llegado desánimos Puedes que hayan llegado enfermedades Problemas en casa, problemas en el trabajo Problemas en tu vida, problemas en tu matrimonio Problemas, pero recuerda Que papá, le lea a tu batalla Papá, está teniendo contigo Papá Todo problema se va Se va, se va Cuenta, cuenta eso ¡Ah! 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 Te ayudó ¡Mablo, mi amor! ¡Mablo, mi amor! ¡Mabbereich, MabFC, Mab Sinnay! Muchos problemas Ha llegado a mi vida Pero sé que tú puedes Librarme del mar No importa el sufrimiento Solo quiero Alabar de todo el día Todo corazón libre Dios Aleluya Solo quiero alabarte Así glorificarte Aleluya 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 Solo quiero Solo quiero Estado yo me puse Hoy la voz De Dios De lo que me decía Clame a mí Estado yo me acustia Hoy la voz De Dios De lo que me decía 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 Los que me dicen Que me dicen No quiero No quiero Cómo me está Cómo me está Cómo me está ¡Sapera! ¡Sapastón! ¡Fema! ¡Ay, moriré en la sangre de Cristo! ¡Más! ¡Calla te la aceriché el que no sacó para pensar! ¡Calla te la aceriché el que tú desanimar el truco ya para ver! ¡O saben que es que tenemos un chico de la familia! ¡Que hay un chico de su suficiencia de Dios! ¡O saben que es que la aceriché el que no sacó para pensar! ¡Calla! ¡Calla! ¡Más! 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 Ahora ¡Venga! Pelea con esa tentación Pelea con esos obstáculos Satanás lo que queda, joven Es meterte más a esas cosas Que no ha creado a Dios Ciervas Ciervas Chimare y chucar Chimare y chucar, chimare y chucar No tengas miedo No tengas miedo ¡Azá, vá, 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 vá ¡Venga! 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 ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Satanás tiene que entender que no puede gozarte! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Es el diablo asqueroso Hacerte entender Que ya no vales Trata de hacerte creer Que no sirves Lo que Satanás quiere Es que tú pongas En tu mente Que no vales nada Pero vales mucho Vales mucho Vales tanto, tanto, tanto Vales tanto, tanto, tanto Más, 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 más Vales tanto, 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 tanto La paloma de los siglos está presente Más Ahora 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 Ucranichonga, chobrán, ¿eh? Sáč na goz, sáč na goz, sáč na goz La paloma Dejando en el ar Calvino La paloma de los siglos está presente Vamos Y el sufrido Todo 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 No quitar Todo Te Tod Ad ¡Ahora! Si esa paloma volará Cerca de dos puestas Abre tus manos A tomarla Arme, arme Llego Pero por favor Se ha tocado Llego ¡Ahora! 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 ¡Hermana, hola, hermana, hola, hermana, hola! ¡Y en A.B., y en A.B. Es un espíritu sano, ¡canzón! ¡Se va a luchar, se va a ir! ¡Y en A.B., y 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 en A.B. Y el amé Se rompe todas las cadenas Toda la basura del diablo se va Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Más, más Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Quema y quema y quema Quema y quema y quema Quema y quema Con la luz carga se va Se está saliendo esa carga encima Quema y quema y quema y quema Quema y quema y quema y quema y quema Ahí está Seba, 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 como en chicería Seba, 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 que el hombre de los dos Seba, 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 seba Ay, mujer, espíritu santo Ay, mujer Ay, mujer Ay, mujer China, oh, sabe, papá China, oh, sabe, papá China, oh, sabe, papá China, oh, sabe, papá China, oh, china, oh China, oh, china, oh China, oh Más, más, más Más, más, más Llena me, papá Llena me, llena me Te estoy llenando, te estoy llenando El Espíritu Santo te está guiando Ahora, ahora Paz, paz, paz Paz, paz, paz Paz, paz, paz Ay, es la vida Ay, es la vida Sí, sí Ay, no me Ay, no me Ay, ya, 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 ya Chiracó, Chiracó, Chiracó 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 Se va, se va, se va Se va, se va toda enfermedad Se va, se va toda hechicería Se va, se va toda brujería Se va, se va que el nombre de Dios Se va, se va que el nombre de Dios Chiracó, Chiracó, Chiracó Sí, 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 sí Ay, no me Ay, es la Ay, es la Más, 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 más Más, más, más Más, más, más Más, más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lléname, lléname! ¡Lléname, lléname! ¡Suscríbete! 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 Libre todo el fracaso Libre todo el dolor Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Más 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 Seguir sin desmayar, Señor Mostrados ante tu altar, Señor Y no mirar Seguir tu caminar Ese defecto de la vida que tienes, ese vicio que tienes en tu vida Suelta ahora Suelta ahora En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de su Santo Espíritu Te vas Porque aquí No tienes parte Esta sociedad Estas almas Le pertenece al Padre Le pertenece al Padre Toda cadena se rompe Toda cadena se rompe Todo vicio de alcohol Vicio de droga Se va ¡Se libre a este joven! ¡Papá! 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 ¡Estás aquí! ¡Eso amor te sostiene y me levanta! ¡Eso amor te sostiene! ¡Eso amor te sostiene! Es el que me levanta El que me levanta Me hace付lar Me hace付lar De lo que me da Tu tienes amengras Ahora con el volo de la palabra ¡Exaltamos! ¡Exaltamos! Te exaltamos Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos Te adoramos Vamos até aquele espírito Vamos até aquele espírito Vamos até aquele espírito Sim Sim A hora 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 Vamos a seguir adelante Yo sé que hay tantas cosas En esta vida A hora 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 Ay Dios Y dice la Biblia Que el que anda en chisme Descubre el secreto Pero Dios Ese es un pecado Que Dios cuenta Que Dios en esta tarde Mi buen Jesús Mi Dios Quiero servirte Pues en tu línea Yo quiero Trabaja con todo el corazón Hazlo con gozo Hazlo con todo el corazón Que es para el Señor ¿Qué tal si cae aplausos al Señor? Le aplausos, le aplausos, le aplausos Y canten con nosotros Eso une tu mano ¡Sapra la luz, dale! La castorra que haya gloria a Dios La castorra que haya gloria a Dios ¡Eso! Solo queremos Servirte Mi buen Jesús Mi Dios Quiero servirte Pues en tu línea Yo quiero Trabajar Quiero gozarme Con ser un siervo Tu Dios Por todo el mundo Quiero preguntar Quiero gozarme Quiero gozarme Quiero gozarme Y recordar el corazón Por todo el mundo Al terminar Señor Mi vida Con ser de ver Llegando Te cuesta Y presentarme Mi obra limpia Y en tu voz Y coronar Señor Yo quiero Escucharme Y presentarte Mi obra limpia Y pura Y coronar Señor Gracias Ahora me pregunto Cómo ha sido Dios contigo Ha sido bueno Por eso en esta tarde Vamos a unir nuestras voces Y declaramos al mundo A los que nos están viendo A través de la generación Que Dios es bueno Para siempre Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Dios Él me salvó Él me limpió Oh Dios Él me salvó Él me limpió Dios es bueno Dios es bueno Él me salvó Él me limpió Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Él me sanó, Él me curó Oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí Gracias por sanarnos Gracias por cambiarnos Gracias por limpiarnos Él me sanó Oh Dios es bueno Dios es bueno para mí ¿Cómo ha sido Dios contigo? Ha sido tan bueno ¿Cómo hemos sido nosotros con Dios? A veces mal, a veces bueno A veces nos olvidamos de que fue Dios Que nos tiene como estamos ahora ¿Cómo ha sido? La iglesia de Dios Pero ahora no, por eso cojo una alabanza para vivir. Tengo la paz, tengo su amor, en mi corazón ya vino Jesús. Tengo la paz, tengo su amor, en mi corazón ya vino Jesús. Tengo la paz, tengo su amor, en mi corazón ya vino Jesús. Tengo la paz, tengo su amor, en mi corazón ya vino Jesús. 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 acts. Jesús. Jesús. 나라. Jesús. Mi voz. Y por mí Dios sabe Colche Dios sabe Colche 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 Ana Manuela Domingo Colche Ana Marisol No merecemos nada Pero Dios tuvo misericordia de los otros Escucha este canto Escúchalo Medita A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel A pesar de mi frialdad Tú eres fiel A pesar de mi aleganía Tú te acercas a mí Para amarme Para amarme Oh dulce Jesús A pesar de mi A pesar de mi fidelidad Tú eres fiel A pesar de mi frialdad Tú eres fiel A pesar de mi A pesar de mi aleganía Tú te acercas a mí Para amarme Oh dulce Tú eres fiel A pesar de mi A pesar de mi Como te acercas a mí A pesar de mi A veces Que se acercas a mí Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel que no caigan que no seguir por gusto por gusto que perdió que no seguir sac sac sujano uchak te catar uchabal Dios posiblemente que uchabe ento shimena uchabe miana ento ya tin yo com miana ento shi tze javit el miana ento shi nin javit jim con kapat re ento branec branec brane brane con brane 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 ¡Me retiré de nuestro corazón! ¡Puedo pedirle de Dios, que no nos abone, se vázca de mi vida! ¡Puedo pedirle de Dios, que no nos abone, se viera por mi vida! ¡Puedo pedirle de Dios, que no nos abone, se viera! Si puedes ponerte de pie, si puedes cerrar tus ojos, ¡algo! Si puedes ponerte de pie, si puedes cerrar tus ojos, ¡algo! Si puedes ponerte de pie, si puedes cerrar tus ojos, ¡algo! Si puedes ponerte de pie, si puedes cerrar tus ojos, ¡algo! Si puedes ponerte de pie, si puedes cerrar tus ojos, ¡algo! Si puedes ponerte de pie, ¡algo! Si puedes ponerte de pie, ¡algo! Si puedes ponerte de pie, si puedes ponerte de pie, ¡algo! 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 ¡Gracias! Si puedes ponerte de pie, ¡algo! 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 Maestro Ayúdame maestro Ayúdame maestro Ayúdame maestro Ayúdame maestro Allá en el cielo Ya no habrá tristeza Ya no habrá dolor Ya no más problema Ayúdame maestro Ayúdame maestro Ya no habrá tristeza Ya no habrá dolor Ya no más problema Vamos No te dejaré No me dejarás 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 Declara con B, declara con B, declara con B Aunque con lucha yo te seguiré, aunque con dolor Declara con B, declara con B, declara con B 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 Declara con B, declara con B, declara con B Declara con B, declara con B Declara con B, declara con B Lléname, lléname... Lléname, lléname... Lléname, lléname... Lléname, lléname... Lléname, lléname... Lléname, lléname... Paz 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 Paz, por él Paz, por él Paz 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 Chaclora o Anima 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 Más, 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 más poder, más poder. ¡Ciérvase Dios, ciérvase Dios! ¡Abre, chermena! ¡Este vino celestial! ¡Beba, beba, beba, beba! ¡Te está llenando! ¡Te está llenando! ¡Ahí donde estás! ¡Ahí donde estás! ¡Ahí donde estás! ¡Ahí donde estás! ¡Decíbalo, decíbalo, decíbalo, decíbalo! ¡Decíbalo! ¡Decíbalo! ¡Aquí es todo el voto! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Aquí es todo el voto! ¡Aquí es todo el voto! ¡Ale, espíritu santo! ¡Chen conozca la wánima! ¡Chen conozca la wánima! ¡Ahora! ¡Ahora! Empieza a hablar esas lenguas Que Dios ha puesto en tus labios No descuides el don Que hay en ti No descuides el don Que hay en ti Ven papá Derrámame tu vino celestial Cámbiame, lléname Señor Derrámame tu espíritu de amor Bautízame con tu reza unción Derrámame tu vino celestial Cámbiame, lléname papá Recibe esa fresca unción dentro de ti Él no desprecia un corazón Contrito y humillado Él no desprecia un corazón contrito y humillado En medio de toda soledad hay esa papá Solo dile a papá Si Dios se llama un gracia en nosotros Envíanos 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 Te escucha Háblame Háblame Que tú serás Mi capitán Que en medio de la mar Me guiará Tú estás aquí Aquí estoy papá Yo soy tu hijo papá Yo soy tu hijo papá Envíame a mí Envíame a ti papá ¿Qué quieres que hay? ¿Qué quieres que hay? Haz conmigo lo que tienes que hacer Despoja la carga Despoja toda opresión No permite señor Que la angustia señor Me aleje de tu presencia Yo estoy aquí Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Yo prometo señor Servirte hasta el final Papá Veme aquí papá Papá Hoy prometemos señor Por lo que la unidad Que queda en nuestra cadera Ayúdalos a ser confiadas Que la meta E-me aquí, E-me aquí, E-me aquí, E-me aquí, E-me aquí, E-me aquí, Que tú siempre te escuches. Háblame, háblame, sáname, por favor. Sáname, sáname, papá, sáname, por favor. Háblame, háblame, papá, que quiero escuchar tu voz. Esa voz tan tierna, esa voz tan dulce, tan hermosa, tan hermosa. Envíame a mí, aquí estoy, voy a seguir. Pase lo que pase, voy a seguir, pase lo que pase, voy a luchar para llegar, para llegar, para llegar contigo, papá. Solo levanta tu voz y la rama, que estoy, que estoy, que estoy. Gracias por hablar, gracias por estar con nosotros. En la Biblia. Que acá encontrar varias mujeres que lograron su objetivo. Aquella mujer Sara, una mujer de fe, aquella mujer Rahab, creía en Dios, salvó a su familia. O sea que la verdad, si la verdad, si la verdad que creía en Dios, si la verdad que jóvenes van a salvar la verdad. Si, si la verdad que jóvenes van a salvar la verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí está la Santa Trinidad! 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 ¡Aquí está la Santa! ¡Aquí está la Santa Trinidad! ¡Señor! ¡Aquí está la Santa Trinidad! ¡Aquí está la Santa Trinidad! ¡Señor! 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 ¡Sáname! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se rompen cadenas de enfermedad Cadenas de hechicería Se va Se va Se descienda ahora 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 Más Más Porque donde hay una iglesia Que se somete La presencia de Dios Se descienda Se descienda Se descienda Se descienda Donde hay un pueblo Que se somete a la presencia De Dios Se descienda Un poder sobrenatural Él es la fuente Que cambia Él es la fuente Que libra Que libra Que libra Que libra Que libra Más 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 Ahora 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 Aqui se avalera Ahora Aquí se avalera Tá invocando Hey ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! 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 Es Jesucristo, es la muerte ¿Dónde se la va toda mi alma? Elaborado mis pecados Los sepultados Como la muerte Que siempre vive Su voz nos llama Dios grande Para salvarme Recíbalo 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 Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso Suerte Siempre amoroso Maravilloso Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso 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 Traemos sacrificio Espíritu Santo Espíritu Santo No Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Queremos más Juego, juego, queremos más Más, 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 más Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Más, 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 más ¡Sí! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Paz, 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 paz Lléname papá, lléname papá, lléname papá Sáname papá Sáname papá, sáname papá Sáname papá, sáname papá Lléname papá, lléname, lléname, lléname Lléname ¡Lléname! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chinas, oh, ya ven, papá! ¡Chinas, oh, ya ven, papá! ¡Chinas, oh, ya ven, papá! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! ¡Moder! ¡Ah! ¡Ah! Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va toda enfermedad Se va, se va, se va, se va Se va, se va que el nombre de Dios Se va, se va a tomar tus problemas Se va, se va a tomar tu enfermedad Se va, se va Ahora Ahora, ahora, ahora Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en su palabra Hay poder en su palabra Ahora Más 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 Sí Más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!